Hola a todos mis subnormales de Youtube, a un nuevo video en este canal, disculpen si no les gustó que les llamara así, pero lo seguiré haciendo porque los quiero. Yo soy Charlie el aparásito de Rache, y hoy les presento esta historia conmigo, comencemos. La historia de hoy es en la que estoy inspirada, llamada El perdedor del reino del autor Hinks, trata de un chico que viene al reino de Canopy al cual le pasa cada desgracia además de enamorar a varias chicas de Skull Girls como en otras historias. En si esta historia es muy buena con más de 4000 votos y más de 30 partes, y que en mi opinión le doy un 8 de 10, porque a veces toca unos temas algo sensibles, por eso les recomiendo que si pueden, le echen una ojeada para que puedan entretenerse y apoyar al creador para que continúe haciendo esta historia. En fin, recuerdan que les dije que estaba inspirada en ella, pues verán, ella se llama Charlie el aparásito color carmines o creo, que es seria y egocéntrica, en cambio yo soy Charlie el aparásito de color escarlata buena onda y el alma de la fiesta. Creo que me desvíe del tema pero en fin, gracias por ver el video, y les agradecería un like y suscribirse si quieren, nos vemos luego a todos chicos y chicas, hasta la próxima.